Hubo un choque en la esquina de Alem y 7 de Marzo, aquí de Viedma, entre estos dos vehículos que ustedes van a ver en pantalla, una fuerte colisión que concluyó con dos personas golpeadas, sin heridas de mayor exconsideración por suerte. El vehículo que estamos viendo era conducido por una persona bastante mayor de edad y en ese sentido trabajó allí la gente del SAME, este es el otro vehículo involucrado en este siniestro viaje aquí en la mañana de la capital de los rionelinos. Repito, la síntesis de esto, de esta fuerte colisión, terminó con, por suerte, heridos sin mayores consideraciones, con vehículos dañados y, por supuesto, trabajando allí la gente del SAME, la policía y tránsito de la municipalidad de Viedma. Gracias. 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 Gracias.